Sí, lo que anunciamos en el día de la fecha es lo que vamos a terminar concretando, que ya es una de las últimas etapas que tenemos en la parte administrativa, que es la firma del contrato, propiamente dicho, entre los 718 beneficiarios del plan de vivienda de clase media y la municipalidad de Río Cuarto. Lo que estamos anunciando es que ya en el día de mañana, en la calle General Paz al 315, que es la sede del Instituto Municipal de la Vivienda, cualquiera de estos 718 beneficiarios van a poder venir a retirar una copia del contrato para que lo puedan leer en forma tranquila, es decir, le vamos a dar lo que es un contrato, lo que va a ser también los anexos, que tienen que ver con materiales, con los planos de construcción, y el día jueves y viernes vamos a adelantar el tema de las firmas, que son los 103 beneficiarios de los 3 barrios que se van a empezar a construir, para que ya la Secretaría de Obras Públicas el día lunes ya tenga los contratos firmados y pueda hacer el inicio de obra. Y el día lunes 27, el resto que no entran en esta primera etapa, van a poder ingresar en la página web de la municipalidad, donde dice el programa 2000 viviendas Río Cuarto, igual como hicieron con la pre-incredición, van a poder sacar un turno, en ese mismo turno le va a decir el día y la hora para que vengan a hacer la firma definitiva de los contratos, el cual va a empezar a partir del 3 de junio, y calculamos que en 5 o 6 días después de esa fecha va a estar culminada la firma de los 718 contratos. Enemes, ¿se están reuniendo con los propios participantes, por ejemplo, del Casteri 2? Nosotros nos reunimos y tenemos contacto con todos los vecinos de todos los planes de venta de tierras que hemos tenido, es decir, con inquietud y cada solicitud en cuanto a la marcha de los programas, especialmente con la gente de Obras Públicas, en el caso, por ejemplo, también de entregas de lo que son contratos de compra-venta, bueno, son detalles que vamos teniendo siempre reuniones particulares con cada uno de los 4 planes que hemos tenido en la venta, lo que hemos hecho en la venta de tierras subsidiadas. ¿Tribularmente hay obras en el lugar? Nosotros en este momento como Instituto Municipal de la Vivienda, lo que tenemos a nuestro, digamos, nuestro quehacer diario, lo que tenemos es todo lo que tiene que ver con las partes administrativas, lo que han sido sorteos, adjudicaciones, control del plan, y todo lo que tiene que ver con la obra pública depende de la Secretaría de Obras Públicas.